Música 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 Y que gusto para ti Música 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 Sola Sin tu amor, perdida, entre mi flor y lloro Tu traición, las promesas hiciste el viento se la llevo Y llegando para ti, nueve, eh, eh, me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Con un poco de mejor, sanaré el dolor Que me deja, tu maldita traición Sola, sin tu amor, perdida, entre mi flor y lloro Tu traición, las promesas hiciste el viento se la llevo Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama El amor, eliationarme, de quien no me ama Gracias por ver el video.